Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. En la noche fría de ayer lunes 19 de julio, un hombre identificado como Carlos Acosta de 50 años de edad fue hallado acostado tapado con una pequeña manta en plena vía pública de la ciudad de Encarnación. Recibí justamente en forma personal una comunicación de una persona donde me comunica del caso este, de este señor que usted estaba comentando y le he informado rápidamente a este equipo de trabajo que tenemos previsto justamente para eso y ellos acudieron en el lugar y realizaron su servicio y por suerte que también encontramos que este señor tiene su propio domicilio acá en cercanía de la ciudad, en el barrio Curupatí, entonces se ha hecho el trabajo de rigor y se le ha trasladado en su propio domicilio y entregarle a sus familiares para que justamente no pase lo peor estando él en la vía pública y en esas condiciones. Él se encontraba ya prácticamente preparado como para dormir aparentemente en el espacio público, en una vereda, sobre una vereda, ¿verdad? Estaba tapadito en ese momento pero evidentemente con el frío que estamos teniendo, él prácticamente casi cero grado a esa hora evidentemente se torna peligroso esto también, entonces se conversó con él, el equipo de trabajo conversó con él, aparentemente no estaba bien en su cabal en el sentido de que seguramente ha ingerido algún tipo de bebida, pero sí lúcido y él comenta dónde es su domicilio, hasta inclusive nos dio nombre de sus familiares, entonces eso también facilitó para que se pueda cooperar con él a que se le pueda acercar hasta su propio domicilio y poder dormir de una manera diferente. Muy pocas veces hoy día se observa a gente en situación de calle, en horario nocturno pero sobre todo, y también salvaguardando un poquito la integridad física de ellos y a fin también para que de repente un tercero no reciba algún tipo de molestia por la presencia de ellos en la vía pública, así que le felicito al equipo de trabajo y estamos a disposición de la ciudadanía, a nosotros no es demasiado útil cuando de repente, porque muchas veces no podemos acaparar todo ni ver todo también, entonces cuando nos informan, nos comunican, como el caso de anoche, ¿verdad? A mí me había informado una persona e inmediatamente acudimos en el lugar y esa es la forma que se tiene que trabajar. Es importante mencionar que hasta el momento el albergue municipal de la ciudad sigue inhabilitada por la situación sanitaria, pero los controles por parte de la PMT con ayuda de la red solidaria son intensas para asistir a las personas.